¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper 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 bien y bueno el día de hoy al fin llegó ese día tan esperado por vosotros. ¡Shh! Sí se dice así. ¡Bueno, para ustedes! Y sí, el día de hoy vamos a abrir al fin más regalos que ustedes nos han enviado, amigos. Les había prometido la segunda parte desde hace como 500 años, Luz, pero no había podido por motivos de la mudanza y cosas así terribles. Pero al fin aquí estamos, amigos. Estoy muy feliz y muy no me hacía nada. Así es que bueno, el día de hoy vamos a seguir abriendo sus regalos. Para los que no han visto, la primera parte está aquí. Si quieren enviarnos algo, amenazas de muerte, cositas para Bárbara Sofía, sus problemas en una carta, lo que ustedes quieran. O si eres empresa y quieres enviarnos un producto para probarlo en realmente función a este pedul, este es el apartado postal. Y muchos nos dicen así de... ¡No, ya se va! ¿Cómo puedes poner tu dirección ahí? Te van a matar y te van a secuestrar. Y no, no es mi dirección, es un apartado postal. Ahí me acumulan las cosas que van llegando y yo paso por ellas, las recojo y las traigo a mi hora. Así es que bueno, yo creo que ya no quieren más choro, quieren que labramos esto. No sé si me alcance otra vez para un programa completo, no importa, lo podemos ir dividiendo y ir haciendo, no sé, uno cada mes, cada dos meses, este, ir abriendo los regalos, ¿ok? Pero todos, quiero que sepan que los abro. Sus cartitas y eso, tengo una caja que está llena de sus cartas, de las que me mandaron la vez pasada. Y lo que yo tengo planeado es poner acá arriba. No lo ven porque tengo la toma muy cerca para que vean los regalos, pero normalmente las voy a hacer más abiertas. Entonces aquí arriba quiero poner como un tipo pizarrón de corcho e ir llenando con todas sus cosas, estaría súper padre, sus cartitas, dibujos, etc. Este, pero bueno, vamos a empezar. Y yo sé que todo el mundo está así de por favor, abre este, abre este, pero ¿saben qué? No. Porque tengo un mes y medio queriendo abrirlo, ya no aguantaba, pero no. Quise esperar hasta estar con ustedes para poder abrirlo y ahora ustedes esperaran conmigo hasta el final. Así es que vamos a empezar por, miren, este chiquitín, este chiquitín. Acá tengo una cámara bien preciosa, donde voy a mostrar las cosas, miren, ya está. Vamos a abrir primero este. Entonces, oh, necesito un cuchillo. Aquí tengo tíqueras, permítanme. Oh, qué emoción. Oh, 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 oh. No sé qué es esto. Ah, ya sé qué es esto, amigos. Bueno, antes quiero decirles que no sé qué cosa me enviaron ustedes y qué cosas haya pedido yo. Porque a mí me gusta mucho una página que se llama Wish. Bueno, de hecho es una aplicación para el celular y yo siempre compro cositas ahí muy baratas. Entonces, ahorita estoy viendo que creo que esto es algo de lo que yo pedí, que es para rallar verduras y eso, miren. Es un rallador. Vengen, 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 vengen. Es para como rallar las papitas en forma de rufles y eso. Entonces, bueno, éste no cuenta. Vamos a abrir otro, amigos. Perdón, es que soy una señora. Pero bueno, este ya no. ¿Qué les parece entonces que abramos este? Este tiene hasta su monito. Dios mío, no sé cómo abrir esto. Aquí. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Ahí está, lo logré. No es cierto, no lo había logrado. Ahora sí. ¡Tarán! Tiene muchas cositas, amigos. Espérenme, quiero saludar. Tiene muchas cositas, aquí pueden ver. Vamos a empezar. Las cartitas yo las leo en la comodidad de mi sofá. Porque pues yo supongo que igual hay cosas que no quieren que lea en el programa. Si quieren, pónganmela fuera. Sí, leelo en el programa, Eva. Y con gusto lo haremos. Pero si no, pues yo prefiero como guardármelas para mí. Así es que... Pensé que era una carta, pero no. A ver, miren. ¡Tarán! A ver. ¿Por qué lo abrí y no tiene nada? A ver, espérenme. O tal vez forma parte de otro... De otra cosa. No sé qué es, amigos. Bueno, lo voy a volver a dar más. Espérenme. ¿Qué es, amigos? Bueno, no sé qué es. Supongo que es alguna forma de origami. Ahorita la voy a analizar más profundamente. Y... Tenemos... ¡Una postura verde! Vamos a ver. Tiene unos preciosos chinitos rojos. ¡Ay! Es que luego volteo para allá porque tengo la ventana enfrente y todo el mundo me está viendo literal. Me están viendo aquí sentada como una loca hablando con la cámara. Así es que bueno. Vamos a ver. ¡Aww! Este paquete es de Teresa Dominguez Rodríguez. Gracias, Teresa. Está padre porque su nombre se escribe con doble S. Teresa del Tabasco. ¿Ok? Entonces, vean por favor lo que venía. ¡Vean qué precioso! Es un anillito. Es como un anillito cinturón. No sé si se vea. Acuérdense que esta cámara es la que nunca está en foco. Por eso la uso para tomas secundarias. Pero bueno, espero que se veas un anillito. Miren. Súper, ¿no? ¿Verdad? Se los voy a enseñar. Es un anillito todo preciosísimo que es como un bellísimo cinturón. Y tiene algo escrito. Déjenme leerlo, miren. Me encantan las cartas miniatura. No sé si se habían dado cuenta en el video pasado. Las cartas miniatura son lo más genial que puede haber. Esto es para tu novio. ¡Ya me hubiera enamorado de mi anillo! Pero está bien, amigos. Es tu deseo. Entonces, este es para el hombre. Jano, este es para ti. Y está bien preciosísimo. Bueno, está bien bonito. Se lo voy a guardar. Déjenme guardarlo en el video. Aquí voy guardando las cosas pequeñas. Ah, para los que no saben, estas van a ser mis invitaciones de mi boda. Bueno, esta caja la vamos a pintar negro. Y adentro va a estar la invitación. Y unos regalos y cosas geniales. Entonces, aquí estaba sacando como la medida de la invitación y todo eso. Pero bueno, aquí lo voy a guardar. Voy guardando las cosas pequeñas aquí. Y cuando llegue el hombre, se lo voy a dar. Después tenemos... ¡Un montón de cosas! Esperen, esperen, esperen. Miren. ¡Son un montón de cosas! ¡Vean qué hermoso! A ver, vamos a quitarle los chinillos. Que no son chinillos, es un listón, pero bueno. Ahora sí. Esta me parece que sí es una carta. A ver. ¡Ah! Es una preciosa carta que dice... Ahí está, se las enseño. Dice... Te amo, Eva. Eres la mejor. Te amo, Doro. De Tere. ¡Gracias, Tere! Todos estos van a aparecer en la parte de atrás del estudio. Nada más déjenme conseguir el pizarrón de corte especial para la pared. ¡Ay! ¡Muchísimas gracias, Tere! Después tenemos otra envoltura verde. ¡Ay! ¡Ah! Espérenme, no les enseñé en la pasada. También me regaló una cremita que dice... Crema orgánica para manos. Híjole, amigos, no sé si han dado cuenta, pero la súper necesito. Tengo las manos más ásperas y horribles del mundo. Siempre me critican en los videos. ¡Ay, tus manos! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, acabo de vomitar el sándwich! ¡Ay, mi mamá tuvo que trapear la vomitada mía de mi perro! ¡Ay, qué asco, Eva! ¡Ay, córtate las manos! Bueno, pues ya se acabó, fíjense, porque ahora tengo mi crema abomin. Gracias a Tere. Gracias, Tere. La voy a súper usar para ya no tener estas manos terribles. Ahora sí, en la envoltura verde... ¡Ay! Una bella cartita. ¡Ay, Tere, te esmeraste muchísimo, muchísimas gracias! Son como varios paquetitos y cada uno tiene especificaciones. Está hermoso. ¿A qué se dice carta? Bueno, no sé si vean. Seguramente no, amigos. De verdad voy a intentar ahorrar dinero y comprar otra cámara, porque de verdad... ¡Vean esto! ¡Vean! 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 Bueno, esta dice carta. ¡Chara, cha, chara! ¡Churu, chu, chu, chu! Esto se lo voy a leer porque está cortita y bonita. Eva, te quiero decir que eres la mejor youtuber del mundo. ¡Gracias! Me das muchísima risa y eres diferente. Posata, los moñitos son para Bárbara Sofía y lo demás para ti. ¡Muy bien! Maldita Bárbara Sofía, ¿dónde está Bárbara Sofía? ¿Qué les parece que le invitemos al teto? Sí, 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 sí. Hagamos eso. Soy Bárbara Sofía, vine para quedarme y deshacerme de esta infancia. Vine a enseñarles cómo ligar al rico y matar al pendejito. Hola, amiguitos, ya vine. ¡Ajá, jajá! Ya lo caché que todo es para mí. Como siempre, de menos macos. Ok, bueno, continuemos. A ver si te enseño tus moñitos, Bárbara Sofía. Vamos a ver. Este es un bellísimo... ¿Sabes qué veo? Que se rompió en el envío, pero yo lo voy a pegar, lo juro. Este es un llavero. Está bien bonito, es un llaverito. Aparte, no me van a creer, pero yo de verdad colecciono llaveritos. Ahorita les voy a enseñar para que vean que no miento. Y me parece que este iba aquí, pero yo lo voy a pegar. Lo juro que yo lo voy a pegar. Miren, les voy a enseñar cómo no es mentira. Vean, de verdad colecciono llaveros. Miren esto. Este es el llavero de mi coche, o sea, les voy a enseñar. Ahí pueden ver. Tengo un Jay. Tengo una de Harley Davidson. Tengo una casita telefónica. Tengo un Jim Simmons de Kiss, de Kitty Kiss. Tengo un control. Tengo una chamarra miniatura, como de chopper, rockera. Y mi otro llavero está peor, amigos. De verdad me encantan los llaveros, así que es súper latinante. Es más, te voy a poner de una vez. Muchísimas gracias, Tede. Te juro que ahorita lo voy a pegar el que se sacó. Ahí está. ¡Listo! Forma parte de mi llavero de lo que. También viene una bonita diadema que yo creo que esta sí es para mí. A menos que también sea para el hambre. No, esto definitivamente sí es para mí, amigos. Miren, así. Yo prefiero... Bueno, ahí está. Una diadema, Mookie. Creo que me están dando una directa de... ¡Eva, ya peínate! Porque nunca me peino, pero todo el mundo me dice que lo haga. Ya me voy a peinar, amigos. Comienzo el día de hoy con mi diadema. ¿Les gusta? ¡Gracias, Tere! Ok, el que sigue... ¡Es un cofre del tesoro! ¡Véanlo! ¡Es pequeño y es precioso! Mírenlo, es tan pequeño y hermoso y primoroso. Creo que se abre justo así. Dice... ¿Esto es para ti, Bárbara? ¡Ja! ¡Lo sabía! Ok, esto es para Bárbara. Entonces, vamos a ver. ¡Es una preciosa faldita! ¡Oh, miren! Y es rosa porque a ella le encanta el rosa y tiene unos moñitos. ¿Qué les parece que se la pongamos de una vez? Todo, todo lo que tenga para Bárbara, se lo voy a poner encima hasta que parezca un bellísimo confeti. ¡Oh, se le ve bien bonito! Miren, amigos, se lo voy a enseñar. Esperen, antes de eso, también le voy a poner una cuquita. ¡Se ve preciosa! ¡Miren! ¡Véanla, por favor! ¿No es preciosa? Miren. ¿A poco no cambió un chingo ya nada más con la faldita? Vean qué bonita. Muchísimas gracias, Tere. Está divina. ¿Qué opinas, Bárbara? Que me venía bien hasta con un vestido de poco de elefante. ¡Me súper encantó! Muchísimas gracias, Tere. ¡Miren! ¡Una tacita, Pepe! ¡Está preciosa! ¡Y viene con cositas adentro! ¡Claro! ¡Otro llavero! ¡Miren! Es una mini tacita que dice, te atrapé, te quiero mucho. Y es un dinosaurio verde, miren. Y tiene un corazoncito adentro, miren qué bonito. Y, por supuesto, otro llavero que voy a poner en el duplicado de las llaves de mi coche. ¡Ay, muchísimas gracias, Tere! Déjenme guardar todo esto. Ya todo está resguardado en el cofre de los tesoros. ¡Muchísimas gracias, Tere! ¡Me encantó todo! Y ve Bárbara ser súper sensual. Bueno, ¿qué les parece que hablamos uno al azar de lo que pedí? Es que ya tengo muchas ganas de saber qué me llegó. Amigos, de verdad, soy una compradora compulsiva. No sé qué me pasa. Bueno, sí, estoy loca. No sé este de dónde sea. Creo que este sí es de los que pedí. Sí, porque viene desde Japón. Bueno, les voy a compartir un poquito. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Veamos. ¡Ya no me acuerdo qué es esto! Miren, es algo calacoso. ¡Ah, ya me acordé! Miren, pedí para hacer chocolates o hielos o gomitas en forma de calaque. Vean qué hermosos son moldes para hacer calaquitas. Se puede hacer de chocolate, hielo, se pueden hacer gomitas, como el que vimos en Mi Alegría. Miren qué ponis. Ok, ahora voy a abrir este, que creo que es una cartita. Si tú piensas que te han roto la maceta. A ver. Espérenme. Voy a poner esto aquí. Es una cartita y una cicatrilla suerte. Les voy a decir, primero vamos a leer la cartita. Eva de Metal, me encanta tu canal y sobre todo cosas para gente loca y realmente funciona este pedul. Oigan, si ya no he hecho cosas para gente loca, prometo regresar a hacerlas. Le hice unos zapatos a Bárbara Sofía, cabeza taladrada. ¡Todo es para ti! Todo. En fin, hice el sobre de esta carta color rosa porque sé que te gusta. ¡Me encanta! Y a Bárbara también. Bueno, yo hice que le gustara. Porque es mi muñeca y pues hace lo que yo quiera con ella. Mi canal de YouTube es muy poco conocido y es con gomitas. Así se llama, con gomitas 2.3. Como la carita así de, ya saben. Entonces, búsquenla. Yo me voy a meter a chismear en tus videos, te lo prometo. Te voy a dejar un comentario ahí. Y termina con una épica frase de una pensadora griega que dice algo así. Muerte, bandas de metal, sangre. Esto, perdón. No es precioso. Muchísimas gracias. Y bueno, este es de Alejandra Roura Dueñas de Distrito Federal. Ah, ya eres mi ex vecina porque ya no vivo ahí. Miren qué precioso. Signoren mi uña machucada, por favor. Son como unos pequeños zapatitos. Se me figuran como zapatitos de campanita. Son preciosos. Viene otra que dice que ella intentó hacer las heces de Kiss, pero no le salieron. ¡No importa! ¡No me importa! ¡Son hermosas! Entonces nos las mandó aquí a Nexotas como a un palín. Aquí intentó hacer las heces con ligas. Que debe ser muy difícil hacer cosas con ligas. Pero están excelentemente parejas. Las voy a guardar también. Espérenme. O sea, Bárbara ya es otra persona completamente diferente del comienzo del programa ahorita. ¡Qué pesa! ¡Viva! Bueno. Muchísimas gracias, Alejandra. Está bien precioso. Y tu carta la vas a ver por ahí pegadita. Ahora, ¿qué les parece este? Vean, le puso hasta un moñito. ¡Qué precioso! Vamos a ver qué es. Ay, tengo miedo. No sé abrir nunca nada. Este viene de tres personas. Viene de parte de Paulina, de Derek y de Juan José. Ellos son de Hermosillo, Sonora. ¡No es increíble! Muchísimas gracias, Paulina, Derek y Juan José. ¡Vamos a ver! ¡No es increíble! Espérenme, porque son muchas cosas. Primero dice, instrucciones. Cuidar a la gemel... No, amigos, se pasaron. A partir de hoy tendremos a la gemela de Bárbara, Sofía. Sofía, Sofía. ¿Qué? No me hagan reír, si yo soy única. Pues ya no. Pero si solo somos tú y yo, Eva. Pues me vale madres. Así es que, híjole, no sé si enseñárselas hoy o en un programa especial. ¿Saben qué? Hoy no se las voy a mostrar. La gemela de Bárbara, Sofía, yo la voy a ver, permítanme. Miren, estoy viendo un pedacito aquí. Es la gemela de Bárbara, Sofía y es hermosa. ¡Es hermosa! Así es que esta no se las voy a enseñar hoy, amigos. Tendrán que esperar. En algún video de realmente funciona este pedul va a ser su debut y aparecerá. Mientras tanto, si me ocurren, ¿qué les parece si me ayudan a ponerle nombre? Así es que todos aquí abajo pongan en los comentarios, rápido, rápido, ¿qué nombre se les ocurre para la nueva Bárbara? Ojo, también es rubia, también se ve medio mamoncilla como ella, pero la podemos hacer como nosotros queramos. ¿Qué les parece que pongamos? ¿Cómo se les ocurre que pudiera ser? Puede ser una enfadosa, puede ser una mamona, puede ser súper buena onda y alivianada, puede ser una depresiva que nada le importa, no sé, puede ser de todas formas. ¿Qué les parece que todos aquí abajo pongan en los comentarios cómo se va a llamar y cómo van a ser sus características y la que tenga más likes, gana. Así es que esto lo voy a ocultar en mi trasero. Oigan, ¿se pasaron? ¡Voy, mandan una Barbie! Pero la verdad está increíble, muchísimas gracias, le van a dar todo un giro a la historia. Sigamos con las instrucciones, dice, número 2, al silbato echarle agua antes de soplar. ¿Cuál silbato? ¡Ay, por Dios! ¿Cuál silbato? Bueno, a ver, vamos a seguir leyendo. Tres, las brochitas de la cajita pequeña son para pintar la cara, opcional, es lavable, ok. Y bueno, aquí está, son como de varios colores, hay amarillo, verde, ¡ay, me da miedo tirarlos! Espérame, porque los voy a tirar. Hay amarillo, naranja, verde, azul, y hay unas gomitas de pez. Miren, se las voy a enseñar. ¡Miren las gomitas más bebés hay del universo! La rescaté, amigos, aquí está. ¿Saben qué me encantaría hacer? Era como una casa de Bárbara Sofía, ponerle así su sofá, su mesa, su lamparita y todo, y poner todas estas cositas alrededor de ella. Tal vez lo haga, amigos, tal vez. Están bien bonitas, gracias. Ok, llegamos. Número 4, sonreírle al rock. ¡Así es! Sonríale al rock. Posata, somos Hermosillo Sonora, y te mandamos un abrazo sensual. Aquí están todas las instrucciones, no sé si está en foco, amigos, discúlpenme. Ahí está. Y también nos mandaron muchos dulces. Que ya casi vamos a hacer el especial de dulces que hemos acumulado. Tenemos muchísimos dulces rarísimos, amigos. No tienes ni idea. Estos le encantan a Alex, son sus favoritos. Estos son unos dulces que son tipo Lego. Vas construyendo tu muñequito y al final te los comes. Están bien bonitos, miren. Este también ya se lo hemos comprado a Alex porque le encantan. De verdad, vas a ser muy feliz con estos dulces. Miren, este es como un papelito comestible y viene un plumón que tiene caramelo adentro. Entonces con el plumón coloreas en las hojas y te puedes comer todo al final. No, para que esto lo voy a guardar para el programa de dulces. Lo vamos a probar todo junto. Este dice, ah, silbalatoso. Este es el silbato que nos dijeron. Miren, que dice de hecho aquí atrás, coloca 10 gotas de agua aproximadamente, sube y baja el gancho metálico, sopla y divierte. Muchísimas gracias, está padrísimo. Eran Paulina, Derek y Juan José. No puedo olvidar sus nombres nunca más. Oiga, se super pasaron con el regalo a la barra. Está padrísima, de verdad. Muchísimas gracias. No tienen por qué hacerlo. Aunque ustedes me manden una carta, de verdad me doy por bien servida. De verdad, muchas gracias, se pasaron. Pero va a ser muy divertido de ahora en adelante. Dice, esta es la carta que dice de Pau y de Derek. Hola, somos Paulina y Derek. Nos gusta mucho, perfecto. Hacemos tus videos. Te mandamos muchos saludos. Demos, y yo son hora. Visítanos. Sí me super gustaría ir. De verdad, yo casi no conozco estados de la república, lo cual es terrible, yo sé. Pero me gustaría hacerlo. Igual en un futuro lo hagamos. Saludos para Morgan, Alec, el hombre, Bárbara Sofía, No, Mami Blue y Alejandra Gómez, etc. Y cierran con esta preciosa frase que dice. Muerte. Van a hacer la cara. Salud. Qué excel esa frase. Yo no sé quién escribió esa frase, pero quien quiera que haya sido, es un genio. Híjole, son un montón de cosas. Aquí hay otra cosa. Vamos a ver. Les digo que yo no sé quién escribió esa frase. Me ha llegado mucho últimamente. No sé por qué, pero es hermosa. Muchísimas gracias. Híjole, yo no sé qué pensaron sus papás cuando escribieron esto. Muchísimas gracias, de verdad. Paulina, Dereke y Juan José. Este también lo van a ver en la parte de atrás, nada más que consigan pisarlo. Aunque les dije, déjenme guardar todo esto. Híjole, amigos, ya está muy largo este video. Yo creo que ya lo voy a dejar lo que sigue para el siguiente programa, pero yo sé que ya no aguantan más si quieren saber qué hay aquí. Ok. Vamos a hacerla. Vamos a abrir este que de verdad, no saben, he esperado siglos para abrirlo. Siglos, amigos. Hasta el hombre me decía, ¿cómo puedes aguantar? Yo sé, no sé cómo. De hecho, un día entré y caché a mi hermano así fisgoneando, haciéndole un hoyito a la orilla. Y yo, ¿qué estás haciendo? Me dijo, es que ¿cómo puedes aguantar sin saber? Lo quiero saber. Entonces, lo noqué, le arranqué la cabeza, y luego así, pum, y luego lo sumergí en el excusado, y le bajé y le cerré la tapa, así, pum, pum, pum. Y bueno, no lo dejé que lo abriera, así es que, hoy lo vamos a hacer. Oh, amigos, ¿no es increíble? Vean, le puso miles de cositas de Cartoon Network, porque ahora ya pertenecemos todos a Cartoon Network con ping pong animado, amigos, ustedes también. y, vean, aquí está Jake, por aquí está Gumball, ¡ay! ¿Se acuerdan de Johnny Braguera? Genial. Vean, hay un montón. Y vamos a leer, lo importante es de Claudia y Victoria Curiel Morfin de Cozumel Quintana Roo. Usando tijeras para no ser bestia, usando tijeras estoy. Pero también soy bestia para usar tijeras, ¿qué voy a hacer? Y después de media hora lo logré, amigos, lo abrí de esta manera. ¡No manches, se pasaron! ¡Ay, no manches! Vean esto. ¡Vean, por favor! ¡Ay! ¡Se ataca tu casa! A ver. ¡Claudia y Victoria se super pasaron! A ver. Vean esto. ¡Oh, qué bonito! ¡No manches! ¡Vean esto! ¿No es el cuadro más precioso que han visto en la vida? Está padrísimo. Muchísimas gracias. También lo voy a poner aquí atrás, se los súper prometo y juro. Está precioso. Vean. ¡No, es increíble! También tenemos muchas serpentinas. Fiesta en mi sillón. Fiesta en mi corazón. También para ti. ¡Disfrútala! Después dice... ¡Ay! Es que tú eres un artista. Eres un artista del dibujo. ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Está precioso! Eva de metal, es cuando tenía mis cabellos rochados. Si lo extrañan, like si extrañan mi cabello rochado. ¡Está precioso! Muchísimas gracias. A ver, luego... ¡No manchen! ¡Ay! Espérenme, es que sí me emocioné. ¡Ay! Está precioso. No lo pueden ver ustedes. ¡Es mío! ¡Miren! ¡Es un cojín de Marceline! ¡Ay! Se los juro que lo voy a poner en mi cama. ¡Ay! Se ama mucho a Marceline, amiga. ¡Ay! ¡Me encantó! ¡Véanlo otra vez! ¡Véanlo muchas veces! ¡Es precioso! ¡Ay! ¡Muchísimas gracias! ¡Se super pasaron! ¡Muchísimas gracias, Claudia y Victoria! ¡Ay! ¡Unas cartitas! Espérenme. Estas son cartas más largas que voy a leer yo en la privacidad de mi hogar. ¡Son dos! Son dos cartitas. Se pasaron. De verdad, se super pasaron. Muchísimas gracias. Déjenme guardar sus cartitas. ¡Ay! ¡No manches! Todavía hay más. ¡Ay! ¡Vean! ¡Me hicieron una playera preciosa! ¿Qué es con eso? ¡Miren! ¡Ay! ¡Muchísimas gracias! ¡Me la voy a poner! ¡No es increíble! ¡Sí, se lo es, amigos! ¡Lo es! ¡Muchísimas gracias! No puedo creer. De verdad, se super pasaron. ¡Ay! Me hacen muy feliz. De verdad, muy feliz. Se los agradezco con todo el corazón. Todo esto, de verdad, lo atesoro mucho porque ustedes también me hacen muy feliz. Así como yo intento hacerlos cagarse de risa y si están enojados o tuvieron un día horrendo, que puedan ver mis videos y se rían un ratito. Yo creo que es como recíproco. Yo también hay veces que digo ¡Ay! Estoy super enojado, me pasó algo terrible o no sé, cosas horribles y terribles y leo esos comentarios y me hacen sentir muy bien. Entonces, yo creo que todo esto es recíproco. Muchísimas gracias por ver los videos. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de hacer todo esto. De verdad, no saben cómo lo aprecio. No se olviden que tenemos nuevo integrante. Vamos a ver qué nombre les gustaría que tuviera, cuál sería su personalidad y todas esas cosas. Y a lo largo de los videos, ¡Bum! Va a ser su aparición. Y bueno amigos, esto fue todo por hoy. Yo creo que ya después vamos a abrir más regalos porque ya duró muchísimo. Muchísimas gracias amigos por verlo, por tomarse el tiempo, por hacer todas estas cosas que hacen por mí. De verdad que tienen por qué hacerlo pero lo agradezco de corazón. Y ya me voy porque el vecino, de verdad, un día les voy a enseñar. Sin que él se dé cuenta lo voy a grabar a él para que vean. Para que vean cómo me ve el vecino grabar aquí como loca. Pero bueno, ah, les voy a enseñar a Calaco antes de irnos. Vean. Ahí está Calaco. Calaco de chismazo. Y miren, allá arriba es donde quiero poner todas sus cartas y sus cosas. Y obviamente pues acomodarlo bien para que se vean. Pero bueno, eso será poco a poco amigos. Adiós. Bárbara Sofía, ¿tienes algo que decir? No. Ok, bye.